Y este mes de septiembre, decíamos, es el mes de la Palabra y en San Jerónimo Sud, este domingo, se va a inaugurar un monumento a la Palabra de Dios. Es el tercero de estas características en el país. Es el primero en el cual se realiza a partir del trabajo de dos comunidades cristianas, la Iglesia Evangélica Posento Alto y la Iglesia Católica, a través de la Parroquia San Jerónimo. Esto va a ser a las 12 del mediodía en los espacios verdes del ferrocarril. Se invita a toda la comunidad a participar y después la Iglesia Católica hace su tradicional barrileteada de las familias, una tarde con muchas actividades, juegos y sorteos allí en ese espacio. Siguiendo en San Jerónimo Sud, el taller de cocina que funciona en la Casa de la Cultura va creciendo, va cada vez teniendo más integrantes y por eso estuvimos hablando con Marcelo Bellón, quien es el profesor a cargo de este taller, que nos comenta cómo se desarrollan las clases, qué es lo que tenemos que llevar si queremos, por supuesto, participar de los mismos y de qué manera se realiza la inscripción. Estamos martes y jueves con dos grupos diferentes, acá por parte del SECLA. Y bueno, estamos en el curso de masas y pastas. Y bueno, justamente hoy nos encuentran haciendo tallarines verdes y al huevo, los verdes con espinaca. Y estamos haciendo una verdadera salsa bolognesa, siguiendo los pasos que realmente hay que seguir, como para hacer una salsa rica, suave, que no hay que repetirla, digamos, que no caiga mal, que no caiga pesada, que no genere acidez. Así que con todo eso es cuidado. Bueno, estamos llevando adelante el curso. Tengo una consulta. El curso va dirigido solo a esa gente grande, también es para más chicos. Bueno, el curso en sí es para cualquier edad. Basta con que te guste un poquitito la cocina para ir descubriendo cosas nuevas. Y bueno, no hay edad, tengo gente de 18 años y de 70. Así que la verdad que no doy solo clase acá, doy también en Carcarañá. Yo soy de Arequito. Y bueno, el entusiasmo que se genera clase a clase queda reflejado en que no faltan nunca y que se arman grupos lindos. Y además de venir a cocinar, la idea es venir a pasarla bien, a divertirse, a aprender, a llevarse amigos, compañeros. Y bueno, así es. Nosotros nos tocó primero arrancar con cupos limitados, cupos muy chiquititos. Siempre estábamos acostumbrados a grupos mucho más grandes. Y bueno, a raíz de la pandemia tuvimos que hacer grupos más chicos. Y la semana que íbamos a empezar con el curso de cocina se cortaron las clases presenciales. Y bueno, estuvimos viendo bastante teoría de manera virtual. Que si bien no es una materia muy adecuada para darla virtual. Porque acá se ve mucho, se trabaja con todos los sentidos. Sí, entonces es importante sentir ruido, sentir diferentes aromas. Y bueno, entonces la verdad que vía online se complicaba bastante. Pero por suerte ya estamos mucho mejor. Y presencial, la verdad que se hacen clases muy divertidas y muy buenas. ¿Y hoy en día están trabajando con burbujas? ¿El cupo es limitado? Sí, estamos trabajando con grupos máximos de 6. Y bueno, así que tenemos un grupo de 5 los martes y un grupo de 6 los jueves. Bien, ¿me recordarías una vez más los días y horarios que está aquí el taller? Sí, nosotros estamos martes y jueves de 15 y 30, 18 y 30. Y bueno, va a ser durante todo el año. Por último, y ya para finalizar, ¿cómo hace la gente para pertenecer a esta actividad? ¿Cómo se inscribe? ¿Se acerca aquí a la Casa de la Cultura? ¿Hay a lo mejor algún número de teléfono? Sí, bueno, básicamente se inscriben en el CECLA. Hablan con Belén o con Ana Belén. Se inscriben ya en un par de meses seguramente va a salir la inscripción para el año que viene. Y bueno, con unos pequeños datos nomás ya te inscriben. Y bueno, el año que viene, por supuesto, vamos a continuar con otros cursos. Y bueno, está toda la comunidad invitada para los cursos, no solo este, sino todos los que dan en el CECLA, que son muchos y buenos. Y bueno, muy agradecido con el trato de la gente de San Jerónimo, que la verdad que me hicieron sentir como en arequito. Gracias. 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 Gracias.